¡Aplausos! 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 Como una flor que deshora viento se va muriendo mi corazón y poco a poco mi sufrimiento se va llevando todo mi amor como una fuente callada y sin vida como el barquillo que pierde el timor como flor de rosal más grandía he estado en la orilla mi pobre ilusión mi pobre ilusión como flor del rosal desprendía estaba en la orilla mi pobre ilusión torre de arana que en mi cariño su palabra torre de arana que en donde donde mi viaje quise encerrar noche sin luna y río sin agua flor sin olor todo es mentira todo es mentira todo es quimera todo es delirio y 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